Ya pensaba lo que yo quería, me gustaba bastante el campo, me gustaba la montaña, me iba de paseos muchas ocasiones a los nevados, a la montaña, tenía el equipo completo para llegar a la nieve y todo eso. ¿A qué montañas? Me he ido al Inbabur, al Cotacachi, al Mojanda, me fui una ocasión al Cayambe, otra vez a Cotopaxi y bueno, he visitado así muchos sitios acá mismo en la provincia de Inbabur, como son la Laguna de San Pablo, Laguna de Clicocha, son lugares muy hermosos. Bueno, luego ya en la adolescencia ya me dediqué a la música, aprendí a tocar los instrumentos andinos, como es la quena, la zamponia, la fruta de pan. Bueno, lo que yo domino es la voz, primera voz, segunda voz, contralto. Y cuando ya comprometimos el grupo con mis sobrinos, ya se dedicaron ellos a tocar la guitarra, otro el charango, otros los instrumentos del viento y eso. Como decía, quería cumplir un sueño, quería ser un ingeniero agrónomo, entré al colegio, me salí, luego entré a otro, luego me fui a vivir un poco tiempo en Quito, entré allá a otro colegio, también me salí, luego volví de nuevo acá a Otavalo y ahí, bueno, me agradé en agronomía, lo que yo quería, ¿no? ¿En dónde? En el colegio Carlos Luguita de Arbuja, de aquí en Otavalo. Ya. Bueno, luego quería estudiar agronomía en la universidad, pero cosas de la vida no fue posible porque luego decidí irme de aquí, del país, ¿no? A lo mejor por alguna u otra razón, ¿no? Y fui el primero que me fui y luego regresé por mis sobrinos. Yo quisiera contarle alguna historia, alguna anécdota que nos va a pasar allá en Europa, pero ya se hace muy largo, ¿no? El tiempo para contar todas esas cosas. Cuéntela, cuéntela. Bueno, me acuerdo que cuando ya estuve en Italia con mis sobrinos. ¿A qué edad? ¿A qué tiempo? Yo tendría más o menos unos 25 años, creo. O algo más, no sé, no recuerdo bien, ¿no? Pero bueno, estuvimos tocando en un parquecito, ¿no? Y en eso vino la policía y me dice, ois, aquí no, dice la policía italiana, no, dice, ven, ven, dice, sígueme, sígueme. Bueno, todos ya recogimos las cosas y yo pensaba que nos iban a llevar presos, ¿no? Porque era un policía delante y otro atrás del grupo. Luego nos lleva, dice, ven, ven, dice. Nos lleva a una casa y nos hace entrar y... Y había una habitación ahí con altísimos disfraz. Y una señora viene y dice, toma, toma, dice, ponte esto, dije, sí. Y nosotros bien obedientes, ¿no? Nos alzamos los pantalones hasta acá arriba. Nos trae una... Esa espalda de los escoceses. Ya. Con cuadritos y eso y una blusa y un turbante. Y en eso no sabíamos lo que querían ellos, ¿no? Pero ya nos veíamos las piernas blancas y velludas y nos reíamos entre nosotros, ¿no? Viéndonos así. Luego ya cuando ya estuvimos listos, igual viene el policía y dice, vamos, vamos. Y nos lleva a una iglesia que igual había un parque, ¿no? Bajito y había unas gradas altísimas y la entrada de la iglesia era arriba. Y la gente subía y bajaba, pero altísima en las gradas. Y nos hizo subir las gradas y arriba en la puerta de la iglesia. Ahora dice, suena, suena, dice, ¿no? Y ahí comenzamos a tocar y todo. Y estuvimos una hora. Y ahí dice, ya, basta, basta, dice. Bajamos, nos lleva de nuevo al sitio donde nos vestimos, nos cambiamos. Ya, dice, ahora sí. La señora viene con un fajo de billetes así, ¿no? Toma, dice, esto es para ti. Ya, ya venimos contentísimos con el fajo de billetes, salimos. Nos fuimos al furgón porque andábamos en un furgón camper, ¿no? Ahí dormíamos, comíamos, todo, ¿no? Y girábamos donde había que ir a hacer, ¿cómo sí que dice? Ya, y nos pusimos a contar, era gran billete para cada uno. Eran como 600 mil liras. Quedaba, bueno, en ese tiempo nosotros hicimos cuenta que nos tocaba más o menos a unos 300 dólares más o menos a cada uno. ¿Cuántos andaban? Eran como 5, 4 de mis sobrinos y mi persona. Y ya los contentos, ¿no? Con ese dinero y luego, ya ese es un pequeño anécdota que tuvimos. Y luego en otro viaje a sí mismo, porque nosotros viajábamos todos los años. Íbamos en mayo, regresábamos en septiembre a las vistas de Otavar. Y ya, en un viaje llegamos a Holanda, ¿no? Compramos un furgón. Nos habíamos gastado todo, todo el dinero en combustibles. Y bueno, nosotros dijimos en el trayecto del viaje, tocamos por ahí y ya recogemos dinero, ya teníamos para comer y eso, ¿no? Hicimos como 18 horas desde Holanda a Italia. Sin parar, porque llovía, llovía y llovía y no había para qué parar, ¿no? No teníamos nada, ni dinero, ni qué comer, ¿no? Porque no pudimos en ningún lado parar y sacar para comer. Pero bueno, una ocasión nos paramos en Alemania, porque calmó un poco el agua y nos íbamos a tocar ahí en un mercadillo. Y en la primera canción viene un italiano que trabajaba ahí haciendo mercado y dice, oye, dice, aquí no, dice, no, dice. La semana pasada aquí mataron a un grupo peruano, igual grupo de música latinoamericana. Les mataron aquí, dice. No sabe que el grupo no les dijeron, no recuerdo. No, porque en ese momento nosotros nos dijo, aquí no les mataron al grupo nazis, y se llegaron con una mensajeta y les habían... todo el lujo les habían matado ahí. En eso nosotros cogimos todas las cosas, fuimos al pulgón y de una nos... comenzamos de a viajar, no quisimos saber nada de quedarnos ahí. ya y llegamos a Italia, pero ya digo, ya teníamos hambre y... llegamos como a las 8 de la mañana, así, ¿no? Pensábamos igual, ya ponernos a trabajar, pero no hubo chance, porque llovía, llovía, llovía. 7 de la mañana. Esperando a que se calme el agua, pero aunque ustedes no lo crean, el agua calmó al otro día, 9 de la mañana. Ahí sí, 9 de la mañana, ya estábamos en un sitio donde yo conocía y íbamos a trabajar. calmó el agua, ahora sí, huambras, les digo, vamos. Ya nos instalamos ahí en un sitio, en una placita, nos pusimos a... a tocar y... y a todos los... los sobrinos... tristes, con hambre y eso, pero yo como ya conocía ese sitio, yo ya contento. Ya huambras, digo, ríacen, les digo, ahora estamos bien. nada que ver eso. Cuando ya comenzamos a tocar, comenzó ya a caer el billete que compraban los cassettes, la gente y... y la manga que se llama, la colaboración que ponen en el estuche de la guitarra, ¿no? Llovía ahí el dinero. Ahí sí ya los huambras ya reídos, ahí tocaban con más gusto y así. Entonces ahí de uno a uno ya a un bar a tomarnos, a comer algo, ¿no? Y ahí así pasó el tiempo y... creo que estuvimos viajando unos... cuatro o cinco años, algo así. hasta que en el último viaje ya sucedió lo que sucedió, una ofrecisión de mis sobrinos de un accidente... ¿De tránsito? De tránsito y... y como digo, una de mis sobrinos se quedó allá y el orto falleció y nosotros ya estuvimos acá en Ecuador ya no pensábamos viajar. Pero hicimos un viaje más. Pero en ese tiempo ya... digamos, la gente ya estuvo cansada de esa música y todo, ¿no? Y ya no había tanto billete para... ¿Qué música era? Latinoamericana, música autóctona del Ecuador, de Bolivia, peruana. Como... hablemos del Cóndor Pasa, los cafetales y así temas bien conocidos, ¿no? Que a la gente le gustaba ya. Y en el último viaje viajamos los tres, Pauso, Fernando y yo. Ahí en cambio ya tocaban separados, o sea, solos. Yo tocaba con pista la flauta de pan, el otro la zampoña con el charango y el otro más ya la guitarra igual con la zampoña. Y luego ya terminado, nos reuníamos, nos íbamos ya descansados y así. Y ahí en ese viaje ya regresamos y ya nunca más viajamos. ¿Cuándo regresaron? ¿En qué año? El último viaje creo que fue en el 2000. Y ahí ya no regresamos más. Y ahí en ese tiempo ya nos hemos dedicado a cantar música del recuerdo con Fausto. Y bueno, yo cuando regresé me compré una propiedad tipo finca, me construí un local así para hacer música, invitar a la gente y eso. Y ahora es el local. Antes de la pandemia funcionaba muy bien, no había un karaoke, alquiler de caballos. Con la pandemia se acabó todo, ¿no? Pero bueno, ya está comenzando de nuevo. Como ustedes pudieron ver, ayer ya vinieron un grupo de universitarios, pasaron aquí la noche. Ya poco a poco se está reactivando la situación, Y ahora pienso seguir de nuevo, ¿no? Hay el alquiler de caballo, hay un carruaje para paseo, también el karaoke, la música, todo el que quiere, también viene, canta y todo eso, ¿no? Y hay que seguir adelante, ¿no? Con este proyecto que siempre he tenido. Bueno, que hubo un... Como decía antes, nos viajábamos cada año. Y hubo un año que regresamos ya en septiembre a las fiestas de Yotabalu. Seguido debíamos viajar todo el grupo, ¿no? Y sorpresa, ¿no? Que viene uno de mis sobrinos y me dice que... ¿Se van a adelantar ellos? No, todos de mis sobrinos. Que se adelantan, yo les digo, ¿por qué les digo si ya falta 15 días para viajar todos? Esperen. No, dice, queremos adelantarnos. Como digo, parece que ya está escrito, ¿no? Y bien, se adelantaron. Viajaron un... Me acuerdo, un día viernes. Y... Y el lunes ya nos llega la noticia que ellos debían llegar a Holanda, ¿no? Y... Y por error se llevan todo el equipaje a Alemania. Y ellos tuvieron que viajar a Alemania a retirar todo el equipaje en el carro que tenían. Entonces, en ese viaje de regreso ya a Italia, un alemán que ha estado... tomado los tragos, ¿no? Ocasiona el accidente y uno de mis sobrinos fallece. Entonces, llegó la noticia lunes, tipo 7 de la mañana, vinieron a avisarme a mí que... que esto pasaba, ¿no? Y en ese rato yo, ¿no? Porque... nos llevamos tan bien, tan bien con mis sobrinos. Bueno, yo no les digo mis sobrinos. Son mis hermanos, digo, ¿no? Por confasto, al menos con el que cantamos. Él siempre... es mi hermano. Nos llevamos, pero... bien, bien, bien. Y... Y en ese momento que... que me enteré de ellos no sabía qué hacer. Yo vivo cerca de la cascada, ¿no? En la ciudad de La Unión. La cascada de Peguche, sí. Y, no sé, se me ocurrió... Ese mismo momento yo... salí de la casa y me dirigí a la cascada al bosque que hay arriba en la cascada. Y pensaba, caminaba, pensaba, digo, Efren, no... decía yo así. En voz alta. Yo solo en el bosque, ¿no? Efren, no... decía yo, no. digo, ¿por qué? Y así gritaba, ya cansado de... de lamentarme y eso ya... bueno, ya conseguí... la calma y luego regresé a la casa. Y ya... a esperar ya luego... que decían que tal día le traen a Efren y creo que llegó a los 20 días. Y bueno, llegó y... bastante afectados todos los compañeros desde el grupo, ¿no? a mis sobrinos y eso. La familia, la mamá, la esposa, los hijos y todo. Y uno de ellos, el hijo es bañado, ¿no? Él era... pequeñito cuando... cuando Efren iba a viajar. CIDADELE